Último momento Último momento Último momento Último momento Matan a una mujer en Jardines del Carrizal, aquí en la capital de la república En el sector se encuentra nuestro compañero Nelson Sorto, de inmediato nos enlazamos con él para que nos presente mayores detalles, Nelson Último momento Muchas gracias, César Raquel Mejía, compañera del control principal, Diable Como Habla Televisión Digital, tal como se había adelantado anteriormente Una mujer ha sido asesinada aquí en el sector de Jardines del Carrizal, justo también aquí en la frontera de la colonia Cantarero López, aquí en Comayagüela El cuerpo de esta fémina ha quedado en una cuneta sobre una grada que da acceso a esta referida colonia aquí en el sector de Comayagüela Ya las autoridades de la policía nacional tienen recordado la escena del crimen y comenzarán a hacer ya el levantamiento respectivo de evidencias Para comenzar con la investigación de este feminicidio aquí en el sector de Jardines del Carrizal ¿Aquí en Jardines del Carrizal o Cantarero López, señora? Pues no sabemos, yo creo que las dos colonias están en la cabecera acá ¿Ustedes escucharon disparos o que la botaron a la mujer acá? Para nada, para nada, escucharon disparos, nada, nada ¿No saben de qué se trata? No, tampoco ¿Están sorprendidos ustedes con esta mujer que ha quedado muerta acá? Sí, porque por primera vez por acá cerca, desde la colonia de nosotros, ¿verdad? ¿Y usted mi amigo? Sí, lo mismo también, pues primera vez pues también pues Y estamos así, que yo paso todos los días por aquí ¿Se sorprendió cuando ve el cuerpo ahí? Yo salí para arriba corriendo otra vez Porque ustedes ven que uno lo miren ahí, van a echar la culpa de que uno está bien pues Entonces yo corrí para arriba ¿Lo ha sorprendido que han dejado este cuerpo aquí en este lugar o es que O que asesinaron a esta mujer aquí en esta zona? No, yo creo que la tiraron ahí Porque la vinieron a tirar ahí ¿Más seguro que la dejaron acá porque ustedes no han escuchado disparos? Nada, 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 no, nada No hay castigo, nada ahí Bueno, miren, puede ser que esta mujer fue asesinada en otro sector de la capital Y la vinieron a dejar aquí en esta zona El cuerpo ha quedado en una cuneta justo en la entrada a una vivienda Que hay unas gradas Ustedes pueden observar con el video de José Oseguera Que lo que existe ahí son unas gradas Unas gradas para poder accesar a una vivienda También donde están los policías Son gradas que dan acceso a esta colonia Jardines del Carrizal Aquí en Comayagüela Y el cuerpo ha quedado ahí en la cuneta Ya las autoridades lo han cubierto con una sábana A la espera que venga Medicina Forense Aquí hay una sola entrada Aquí no hay más lugar para poderse ubicar Sino una sola entrada donde están las autoridades Ya está la cinta amarilla Que es completamente prohibido poder traspasar el cuerpo Donde estamos ubicados nosotros está aproximadamente a unos 10 metros De donde estamos ubicados Ustedes pueden observar ya inerte en esta cuneta El cuerpo de esta mujer que ha sido asesinada en un sector de la capital Y que fue dejado aquí en esta zona Porque los vecinos no han escuchado disparos aquí en este sector Pendientes a llegada Medicina Forense El fiscal de turno para el aumentamiento respectivo Y la identificación de esta fémina Que fue asesinada aquí en este sector de Comayagüela Junto a Marlon, Obaldo Barahona y José Oseguera Voy a retornar con ustedes Al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital Siempre dejando a su disposición mi número telefónico El 94 55 05 26 94 55 05 26 Para cualquier cobertura informativa Retorno con ustedes compañeros Al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital Son las 7, 7 de la mañana, 23 minutos más